A pocas horas de la primera vuelta presidencial son muchas las personas que tienen dudas o no conocen cómo es el manejo del tarjetón electoral. Consultamos a expertos en el tema electoral para ofrecerles una orientación y una guía de cómo evitar que su voto sea anulado. Jair, usted hizo la nota y cuéntenos qué curiosidades encontró. Es que hay múltiples formas de marcar una casilla del tarjetón. Sofía es una de las llamadas primíparas de una elección presidencial. Está motivada a elegir, pero como muchos otros, se enfrenta a un tarjetón hasta ahora desconocido para ella. Por elegir al próximo presidente de mi país. En tarjetas electorales simuladas como esta, vamos a hacer el ejercicio pedagógico, sobre todo con aquellos que participarán en las presidenciales por primera vez. ¿Cómo crees que deberías tú marcar esa tarjeta electoral que sea válido? ¿Válido? ¿Por qué este? ¿Así? ¿Para por este supongo que sería? Eso también vale como voto válido. Para que su voto sea válido debe tener claro el concepto de marcar una sola casilla. Los ciudadanos pueden marcar con una X, pueden marcar con una bolita, pueden escribir una frase sobre una casilla y ese se tomará como una marcación, un voto válido. Lo mismo aplica para el voto en blanco. Si es su elección, puede hacerlo en la casilla tradicional o en la de promotores. Si usted ya marcó un candidato, pero también escribe en la casilla de otro alguna palabra, sea cual sea, este voto no será válido. Estaremos ante dos marcas, lo cual anula el voto. Para este experimentado elector, el asunto ya es simple, pero le inquieta a quién se le atribuyen los votos que eventualmente obtenga la casilla de Vivian Morales, quien declinó su aspiración y ahora apoya a otro candidato. No va a salir elegida, pero sí puede sacar unos votos que le pueden servir a otro candidato. De ninguna manera serán sumados a ningún otro candidato, no, simplemente se consignarán en la casilla respectiva para Vivian Morales. Otro de los retos de los ciudadanos seleccionados como jurados de votación es, primero, acudir a la cita. De lo contrario, se expone a destitución del cargo si es funcionario público o sanción económica si es del sector privado. Lo segundo es velar por la transparencia en cada mesa. Recuerde que este domingo no puede llevar a la urna cámaras fotográficas ni de video, pero después de las cuatro de la tarde, los testigos electorales sí pueden documentar el escrutinio.